¿Qué onda gente? Bienvenidos a todos, en el video de hoy les voy a hablar del juego llamado Crab Game. Para los que no sepan que es Crab Game, Crab Game es un juego gratuito, basado en el juego del calamar, la serie más popular de estos tiempos. Ha sido creado hace pocos días, y el juego es casi similar al juego del calamar, pues existen pruebas parecidas que vamos a ir pasando. Pero eso no es todo amigos, en este juego tu te puedes comunicar con los jugadores que estén en tu misma partida, por chat o por audio, y pues eso lo hace aún más entretenido. Si te gustó la serie del juego del calamar, también te puede gustar este juego, y si todavía no estás convencido de descargarlo, te informo que este juego cuenta con más de 18.000 críticas, las cuales la mayoría son positivas, y ha conseguido unos picos de 40.000 jugadores simultáneos por lo genial que es este juego. Parte de ese éxito se debe a la visibilidad que le han dado algunos creadores de contenido, pero fuera de eso el juego es muy recomendable, así que te invito a que lo descargues, lo puedes encontrar gratis en Steam. Bueno gente, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, y si fue así recuerden dejar su like para llegar a más personas, y no olviden de suscribirse, y si no quieres perderte ninguno de los videos que voy a estar subiendo al canal. Chau a todos, tengan buen día, tengan buenas tardes, tengan buenas noches, chau.